Cuando celebramos en la iglesia la solemnidad de todos los santos, entendemos esta gran fiesta como si una campanita estuviera sonando, recordándonos que el cielo nos está esperando. Celebrar la fiesta de todos los santos es recordar que la santidad sí es posible y que es posible eso que decía Jesús en el Evangelio, sed santos como vuestro Padre del Cielo es santo. ¿Qué significado tiene el que celebremos el Día de Todos los Santos? En medio de dos momentos importantes, uno más pagano y mundano el Halloween y otro más de la iglesia como es lo que celebraremos mañana, la solemnidad de todos los fieles difuntos. Y a mí me llama la atención el que la iglesia en una pedagogía especial nos ponga a pensar en eso. No es que la iglesia un día hubiera dicho venga metamos esto aquí entre Halloween y esto no, eso tiene un significado especial y es la vida hablándonos y es la vida tocándonos la campanita. Si querés ser santo primero tenés que morir y tenés que morir a ese hombre esclavo, tenés que morir a ese hombre de apetitos desordenados y eso no nos puede entrar por un oído y salir por el otro, tenés que morir a eso que vos y yo sabemos tenemos que vencer. Es que ahí está. Amigos en todos nosotros está lo que se llaman pecados dominantes y son esos pecados con los que nosotros no hemos podido. Y entonces qué significa ser santo, significa que un día cualquiera entendiste que ese pecado dominante te puede robar el cielo, que tenés que meterle las ganas, la fuerza, la vida, tenés que luchar para darle muerte a esas cosas. Entonces, ¿quiénes fueron los santos? Los santos fueron personas que pasaron por la vida venciéndose a sí mismos, venciendo esos pecados que les robaron lágrimas, venciendo sus esclavitudes. Fueron esos hombres que frente a la encrucijada de la vida, o Dios o el mundo, o la luz o la oscuridad, o la virtud o el pecado, o el infierno o la salvación y fueron capaces de esforzarse. Entonces, ¿qué significado tiene que celebremos el día de los santos en medio de estos dos dos acontecimientos? Primero, tenés que morir. Segundo, te tenés que quitar la máscara. Amigos, al cielo no llega uno con máscaras, al cielo no llega uno con fingimientos, al cielo no llega uno con justificaciones, al cielo llegas vos sin filtros, al cielo llegas vos como sos, al cielo llegas vos con tus luchas, al cielo llegas vos revestido de la gracia, al cielo llegas vos con un historial de esfuerzos y de sacrificios. Ah no, padre, tranquilo que cuando yo esté allá, hermano, yo empiezo a trabajar, ¿cómo así? Es que allá no llega uno a trabajar, allá llega uno después de haber trabajado. La santidad sí es posible. Y no son solamente los santos, queridos amigos, que están escritos en estos libros, San Pedro Claver, Santa Mónica, San Agustín, San Ignacio de Antioquía, Padre Marianito, Santa Madre Laura. No, yo le aseguro en nombre de Dios que son más los santos que no están en los libros y ustedes los conocieron. Yo le aseguro que en sus familias y en sus generaciones pasadas, incluso esas que usted recuerda o que le cuentan hubo santos, en una parroquia donde yo estuve, me tocaba visitar a una persona que cuando yo estaba triste iba a donde ella. Que pesar de ella, pero yo iba porque era una estrategia para yo levantarme. Padre, qué rico que vino a verme. No, vine porque necesito levantarme. Yo iba y la visitaba, pero tengo que reconocer que iba, era por mí. Porque cuando la visitaba, me encontraba con una mujer que llevaba 37 años en una cama. Algunos de ustedes no habían nacido y ya Marleni estaba en la cama. Marleni, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. 37 años en una cama. ¿Qué es la santidad? La santidad es eso, ser capaces de entender desde Dios lo que no se entiende desde el mundo. ¿Qué es la santidad, Padre? Es que usted sea capaz de decepcionarse del mundo para que Dios te sorprenda con el cielo. Por eso, queridos amigos, todos los esfuerzos que hagamos son bienvenidos. Todas las luchas que hagamos son bienvenidas. Todos los sacrificios que hagamos son bienvenidos. Padre, deme una razón. Porque vos tenés que estar inscrito en el libro del cielo. Por eso es maravilloso como el texto que acabamos de escuchar del libro del Apocalipsis. Nos empieza a decir, yo Juan vi que subía del oriente llevando el sello del Dios vivo. Vi otro ángel que subía. Gritó con voz potente a los cuatro ángeles encargados de dañar la tierra. No dañéis la tierra. Después de esto apareció en la visión una muchedumbre inmensa que nadie puede contar. Amigos, el cielo es posible. Si crees en él, si lo trabajas. Una multitud inmensa. Vos no vas a estar ahí metidome. Vos no vas a estar ahí. Una multitud inmensa que nadie puede contar. De toda nación, de toda raza, de todo pueblo, de toda lengua. Y estaban, ¿qué dice la palabra? ¿Tumbados, sentados? No, estaban de pie. Es decir, estaban resucitados de pie. Delante del trono del Cordero. Vestidos con vestiduras blancas. Entonces, cuando llegó al banquete, encontró a uno que no tenía el vestido apropiado y lo sacó. ¿Se acuerdan de esa parábola? Amigos, al cielo se llega vestido de blanco. Al cielo se llega respondiendo por esa vestidura blanca que a usted le pusieron el día del bautismo. Y tenían palmas en las manos. ¿Qué significa una palma en la mano? Significa la victoria. Hemos vencido. Pero a mí me llama, queridos amigos, y con esto voy terminando. Los nombres inscritos en el cielo. Cuando uno firma algo. En el despacho parroquial, la secretaria me dice, padre, esta partida está lista. Entonces, yo la firmo. Tim, ¿qué significa? Que está lista. ¿Usted pasa por la vida listo? No. Usted pasa por la vida esforzándose. Y cuando su esfuerzo habla de una persona totalmente acabada, Dios le echa la firma. Tan lindo eso. Imagínese que Dios nos firme y diga, es que vos ya estás muy bien, hombre. Ya estás listo, andate para allá arriba, hombre. Andate. Y llegamos al cielo con la firma de Dios. Nuestros nombres inscritos en el cielo. Vamos por la vida esforzándonos. Somos cristianos en construcción. Pero algún día, por la gracia de Dios, estaremos acabados. Y entonces Dios nos pondrá el chulito. Tim. Vaya para arriba, mi hijo, que ya. Y podremos entrar al banquete de los elegidos. ¿Qué es la santidad o qué es la fiesta de todos los santos? Es una campanita sonando, recordándonos que el cielo nos está esperando. Digan conmigo, amén.